El Shogunato He puesto a mis ninjas a trabajar en ello, pero aún no tengo noticias. ¿En serio? Ya veo. Él también es del Oscurosu. Seguro que tiene algo que ver con esos tipos del salón de juegos. ¿Te suena de algo? Ya veo. Así que el clan del Oscurosu está intentando atar cabos sueltos. ¿Sabes que podrían estar tramando? Ah, ya. Mi intención era acabar con esto reuniendo un ejército. Pero ahora espero que juntos pongamos fin a esta situación. Al contrario, debe ser así. Al principio pensaba que podía ignorar a todos aquellos que me guardaban rencor por asuntos del pasado. Al menos durante esta época tan turbulenta. Pero ahora entiendo que lo único que estaba haciendo era retrasar lo inevitable. Porque el descontento con el Shogunato y conmigo es real. Y aunque tengo la costumbre de fijarme solo en lo que quiero ver, como Shogun debo aprender a afrontar las cosas que requieren mi atención. En cualquier caso, sospecho que ese viejo se esconde en un santuario de guión. Bueno, camarada, ¿puedo contar con tu acero una vez más? Sabía que podía contar contigo. Yo te guiaré. El clan Turosu ya había sido aplastado cuando yo llegué a Shogun. Pero después de conocernos, decidí investigar su historia. El clan Turosu hizo todo lo posible para derrocar al Shogunato. Si yo hubiera sido Shogun en ese momento, también los habría aniquilado. Pero, ¿qué fue lo que les hizo odiar tanto a los Tokugawa? Esa animosidad pasó de una generación a otra, sin que el Shogunato hiciera el menor esfuerzo por enmendarlo. Y aún perdura. Pasa lo mismo con los Shogun. Y ahora pueden desencadenar otro conflicto sangriento. Alguien debe poner fin a esta locura. No. 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 Nunca creí que acabaría así. Kaede, llegó la hora. Ahora vengo a recuperar mi lugar como tu hoja gemela. Para siempre. En lugar de gobernar por el bien del país, el shogunato ha gobernado en beneficio propio. De ahí provienen todos los males del clan Kurosu. ¿Quién sabe? Quizás al shogunato le queda grande su propósito. Pero entonces, ¿quién gobernará este país en su lugar? Me he dado cuenta de que te he traído infinidad de problemas. Por suerte, ya hemos dejado todo eso atrás. Siento enormemente haberte arrastrado a todo esto. Por favor, acepta mi más sincera gratitud. Por eso me caes tan bien. De verdad, no te pareces en nada a ese viejo. Me pregunto qué destino le espera a este país. Ni siquiera yo tengo poder suficiente como para predecir tal cosa. Pero pienso hacer todo lo que esté en mi mano para construir una sociedad libre de hombres como ese. Intentaré no morir con remordimientos. Intentaré no morir con problemas.